Por estas horas siguen llegando los telegramas de despido a trabajadores de la mina de Río Turbio. Por eso nos acompañan hoy para charlar Miguel Páez, que es el Secretario General de ATA Río Turbio, y Darío Mena, Diputado Provincial por Río Turbio. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Miguel, primero contanos, ¿cuántos despidos hasta ahora hay? ¿Cuál es la situación que se está viviendo en la mina? Bueno, la verdad que es una situación bastante caótica, una crisis social, un crimen social que han llevado adelante con este plan de ajuste que a lo largo y a lo ancho de todo el país están ejecutando desde el Gobierno Nacional y en la situación particular nuestra, ejecutadas por el actual interventor puesto por este Gobierno, con complicidad del Senador Costa, la Diputada Reyes del Bloque de Cambiemos, en el cual han llevado todo un plan sistemático de ajuste que directamente ataca al corazón de dos localidades como el Río Turbio y el 28 de noviembre, que dependen exclusivamente de esta principal fuente de trabajo. No hay manera de reconvertirse en ningún otro emprendimiento o alguna otra salida laboral, sumado a que la situación en la provincia y en ambos municipios está colapsado, por eso esto es un problema que no solamente ataca a la fuente de trabajo, sino es un problema social, político, gremial, que en este marco es que convocamos a todas las autoridades y las fuerzas vivas de nuestras comunidades para que nos acompañen en defensa de algo que es la razón de ser de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, y sin la mina de carbón directamente desaparecerían dos pueblos que están muy próximos a la frontera. Es un enclave geopolítico y estratégico que en su momento se armó a raíz de la explotación del carbón. Hoy familias enteras están atravesando una crisis social muy traumática, de hecho hace unos días atrás un compañero jubilado falleció de la tristeza de haberse enterado de que su hermano recibió el telegrama y este compañero no alcanzó a disfrutar, por decirlo de alguna manera, a estar en pleno de su jubilación, a menos de un año de haberse jubilado, falleció de la tristeza por esta crisis que ataca directamente no solamente a la fuente de trabajo, sino a la vida de estos pueblos. Bien. Estábamos hablando de 500 despidos sobre 2.500 trabajadores aproximadamente, ¿no? Sí. Cuando asumió este gobierno en la actual intervención había alrededor de casi 2.900 trabajadores. Han llevado todo un plan, como te decía, sistemático de ajuste que en primera instancia paralizaron la usina 240, luego bajaron el presupuesto. En la paralización de la obra de la usina 240, faltando un 30%, despidieron a más de 900 trabajadores de la UOCRA. Eso también tuvo un impacto social bastante importante en nuestras comunidades. Sumado después a los retiros voluntarios que no se veían desde la década del 90, la jubilación anticipada, la denuncia de los convenios colectivos de trabajo de los cuatro gremios que tienen ámbito de representación en nuestro yacimiento. Y ahora sumado a los despidos que en principio habían arrancado con más de 80 despidos el año pasado, más o menos también al principio del año pasado. Y en esta época ya se suman más de 300 retiros voluntarios y más de 500 telegramas de despidos que hoy ponen en vilo la subsistencia de estas dos comunidades. Bien. Estamos hablando de una comunidad de 40.000 personas en la cuenca carbonífera de Río Turbio, 28 de noviembre, que son los dos pueblos donde residen la mayoría, o todos los mineros, 2.500 puestos de trabajo sobre 40.000 personas. Darío, diputado provincial por Río Turbio, ¿qué implica esto a nivel económico, social? Bien, como lo explicaba Miguel, son 500 trabajadores despedidos, pero estamos hablando, contando las familias de 2.000, 2.500 personas. La verdad que los dos pueblos se crearon y hoy en día la economía se basa en torno a la empresa ICRT. Como bien lo decía, las situaciones tanto de los municipios como de las provincias no están en una condición óptima como para abarcar a estos trabajadores que son despedidos. El caos social que se puede llegar a generar es muy grande. Por eso también, más que nada desde el arco político, obviamente acompañar a todos los sindicatos y decirle realmente a la intervención que interceda, que dialogue, que es fundamental. La verdad que los sindicatos más de una vez han intentado dialogar con la intervención, no se han podido juntar, lamentablemente la manera del diálogo llevó a esto, del no tener el diálogo. Y esperemos realmente que se pueda llegar a un diálogo, que puedan hablar con la intervención porque es muy complicada la situación de los dos pueblos. Fueron dos pueblos que fueron creciendo de a poco, fueron dos pueblos que hoy en día, como bien lo hablamos, estamos hablando de 40.000 habitantes entre las dos comunidades y realmente esto ya lo hemos vivido en la época del 90, lamentablemente en la época del 90 ha bajado muchísimo el porcentaje habitacional de las dos comunidades por los mismos, por los aprietes, por los retiros voluntarios, por los despidos, por la casi privatización, por la privatización de la empresa. Y después de muchas peleas de dos comunidades que la verdad que lo que hay que destacar de Río Turrio, Río Turrio 28, somos dos pueblitos que quedamos muy lejos de la capital federal, estamos al límite con Chile, pero fueron dos pueblos que siempre han luchado por tener lo que tienen hoy en día y que de golpe y por raso por un capricho del gobierno nacional en dos años esto no se pueda cumplir y volver a pensar en la década del 90 es muy triste para las dos comunidades. Bien, ahora antes hablábamos que la legislatura de alguna manera, casi todos los bloques o todos los bloques plantearon que había que sentarse a negociar o de alguna manera a tratar de resolver esta cuestión. Lo que se aduce desde el gobierno nacional es que es inviable. ¿Es viable? ¿Estaba produciendo la mina y la usina? Contanos un poco. Seguro que es viable. Bueno, sí, por favor. Te dejo vos. Mirá, para comentarte sin términos generales lo que significa nuestro yacimiento. Nosotros contamos con un puerto en la localidad de Río Gallegos, en la ciudad capital, un puerto que también se estaba orientando a que sea multipropósito, no solamente para carga de nuestro carbón que antes se sacaba a través de los buques, sino que también para descarga. Asimismo, un ferrocarril que cuenta con más de 300 kilómetros de su dimensión, una mina de carbón subterránea con más de 70 kilómetros de galería subterránea, sumado a una usina 21 megas, una planta depuradora donde se depura el carbón para sacar el estéril del carbón y lo que es talleres centrales. En la década del 79, puntualmente, se llevó a una producción, un récord de producción de más de 1.200.000 toneladas y 700.000 depuradas. En ese momento la empresa contaba con más de 5.000 trabajadores. Como para que te des una idea de la cantidad de trabajadores que tiene que tener nuestro yacimiento para poder llegar a tener una producción de grandes cantidades. En este momento nosotros actualmente como estamos, lo han dicho los propios funcionarios actuales a través de una auditoría que lo hicieron en la CIGEN, contrataron 5 ingenieros para ver el estado del yacimiento cuando sumieron, y en esa auditoría quedó claro que nuestro yacimiento tal cual está planificado actualmente, tiene una capacidad productiva de 1.000.000 a 1.500.000 toneladas. Tenemos equipamiento nuevo, de última tecnología, capacidad de producción, de extracción, y hoy lo que está faltando es la terminación de la usina porque durante décadas los pueblos han peleado por darle valor agregado a nuestro carbón y que el costo de transporte, antes se llevaba el carbón a la usina San Nicolás por ejemplo, o a otra usina, y eso generaba un costo mayor. En este caso poder darle valor agregado al carbón era a través de la usina de 240 megas que está compuesta por dos módulos de 120 y está en boca de mina. Esa usina entró en funcionamiento aportando casi entre 40 y 60 megas al interconectado nacional. Se hizo todo un plan de inversión a nivel nacional para llevar el interconectado hasta justamente Río Turbio, donde está la mina de carbón. Nosotros generando energía a través de nuestro carbón, los 240 megas, aportaríamos el 1% a la materia energética diversificándola, porque el carbón hoy actualmente no tiene, digamos, injerencia en lo que es la generación de energía. Y ese 1% significa darle energía a cuatro provincias y además de eso darle desarrollo económico y productivo a la región, industrializándola, generando más fuente de trabajo. Y generando un ahorro a través de esa energía, con nuestro principal recurso, al país de más de 100 millones de dólares. Estamos hablando de que es fundamental y es necesario tener una visión más amplia de lo que es el Estado, lo cual este gobierno claramente no lo tiene y de hecho están llevando adelante este plan seguramente para dejar servido a los capitales extranjeros o privados, como lo han hecho con las represas, por ejemplo, y con muchas otras cosas más, donde claramente la exigencia de estos capitales extranjeros es bajar el costo laboral, reduciéndola a la mínima expresión para poder precarizar esa fuente de trabajo luego y servirse de nuestros recursos. Bueno, esa es la situación en términos generales, tenemos una capacidad productiva y tenemos la capacidad de aportar energía que justamente este gobierno había anunciado en la crisis energética a nivel nacional. Nosotros somos un paliativo a esta situación y como se tocan intereses, como por ejemplo el Ministro Arangure, a través de la YEL y demás que importan y pagan la importación de combustible para generar energía, obviamente que esto no le sirve para estos funcionarios. Y la otra es el tema de los parques eólicos, que también tiene detrás al Senador Costa sus intereses por armar parques eólicos y dejar de lado lo que es este proyecto energético que estaba a punto de concretarse. Bien. Y ahora, las próximas horas tienen reuniones, me imagino van a ir a plantear esto, que la mina y la usina es viable, que es útil para el sistema interconectado energético. ¿Qué es lo que esperan? Porque si están hablando de que hay un capricho por parte del gobierno nacional, ¿qué es lo que esperan en las próximas horas con las reuniones que se esperan? Bueno, ahora le doy el lugar por la parte política, pero está claro que acá no es un problema digamos técnico, porque nosotros tenemos fundamentos más claros y amplios para discutirlo técnicamente por nuestra capacidad de producir y de generar cosas. Es más, faltan más trabajadores mineros y ellos están reduciéndolo. Por otro lado, la parte económica tampoco es un problema, porque acá estamos hablando de que generando energía nosotros haríamos un aporte bastante importante al país en todo lo que te acabas de mencionar y es evidente que acá lo que falta es una decisión política y eso es lo que estamos tratando de revertir y nos está costando mucho porque este gobierno obviamente lo ha manifestado a lo largo y a lo ancho del país, quiere bajar el déficit fiscal, quiere bajar los costos y etcétera, etcétera, a través de generar más hambre y miseria a nuestros compañeros trabajadores en las diferentes partes del país. Así que esperemos que recapaciten porque estas son dos comunidades que desaparecerían y la verdad que no están queriendo hacer firmar la sentencia de muerte de dos comunidades que dependen exclusivamente de este yacimiento. No, me parece que Miguel lo dejó más que claro el tema. Acá hay una cuestión política, cuestión económica, en el presupuesto nacional de 2017 estaba incorporada la finalización de la usina central termoeléctrica y en el presupuesto de este año no está incorporada, inclusive le han bajado mil millones de pesos al presupuesto de ISRT, que obviamente esos mil millones de pesos significan los 500 despidos ahora. Está más que claro que hay una cuestión política, no es una cuestión económica ni mucho menos la empresa ya está preparada para empezar a producir carbón de forma continua, la superusina en dos meses puede empezar a producir energía y darlo al país, bien como lo decía Miguel, estamos apenas asumiendo el gobierno nacional y el Ministro de la Angula en lo primero que hizo declaró la emergencia energética. Y paso siguiente, frenó todas las obras referidas a generar energía en el país. Nos tocó a nosotros en la usina central termoeléctrica. Y lamentablemente por esa falta de política en la provincia, y no pasa, ahora nos tocó muy de llenos a nosotros en lo que es Río Turbio, pero también está pasando en lo largo de la provincia, en lo que es zona norte con los petroleros, pasa exactamente lo mismo. La verdad que la falta de... parece que quieren volver a que Santa Cruz sea el patio trasero de la Argentina como fue en mucho tiempo. Y la verdad que en estos años Río Turbio y Santa Cruz han demostrado que podemos generar energía y que realmente podemos ayudar a lo que está pasando en el país con la cuestión energética, ¿no? Bien. Esperemos que se resuelva, que se abra una mesa de diálogo y que bueno, sí. Sí, lo último, para también dejar claro cómo actúa, cuál es la política de este gobierno y ejecutada por este interventor. No solamente han despedido compañeros con muchísimos años de antigüedad, algunos con cuatro meses a punto de jubilarse, compañera embarazada, sino también han despedido delegados, nuestro compañero paritario también ha recibido el telegrama, cinco miembros de la comisión directiva también fueron recepcionados por el telegrama y asimismo los otros gremios también han tenido compañeros con foro gremial y igual les llegó el telegrama. O sea, esto viene por todo y está más que claro y lo han demostrado con todas estas reformas que están queriendo impulsar, atacando a nuestro jubilado, atacando a los sectores más vulnerables y hoy nuestra empresa se ve claramente en todas estas medidas que han adoptado, ¿no? Así que la verdad que esperemos que esto, en estas discusiones que podamos llegar a tener, que empiecen a revertir esta situación porque si no sería un crimen social lo que van a ser dejando más de 500 familias en la calle y sometidas al hambre y la miseria y al abandono, ¿no? Muy bien. Miguel Páez, Darío Mena, muchas gracias por acompañarnos, esperemos que se resuelva pronto. Gracias a vos y un saludo a todos los compañeros que están en lucha que también la están pasando bastante mal. Gracias. 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 Gracias.